En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Muy buenas tardes, señores de OndaUned, sean bienvenidos a Apertura de Semana, hoy es lunes, estamos también abriendo mes, el mes de noviembre, estamos en 2 de noviembre y por eso le damos la más cordial bienvenida a una transmisión más de un espacio que consideramos muy importante, realmente se trata del alma de toda institución superior pública y tiene que ver con el movimiento estudiantil, ese gran movimiento, ese gran espíritu que le da no sólo cambios, sino espíritu de rebeldía, espíritu de vivir mejor, espíritu de cuestionar lo que estamos viviendo y por eso en toda la historia el movimiento estudiantil pues ha distinguido por impulsar nuevas ideas, nuevos bríos que nos permitan aspirar a nuevas condiciones de vida. Por eso en OndaUned nos complace tener dentro de nuestro equipo de producción a talentosos jóvenes de nuestra institución que todos los días, todas las semanas, están produciendo con nosotros, con nosotros, sus propios programas, sus propios esfuerzos, sus propias ideas y en esta ocasión los compañeros que forman parte de la representación estudiantil dentro de OndaUned nos han propuesto poder tener en esta ocasión un programa que ha sido inspirado por iniciativa de ellos, por inquietud de ellos y se trata precisamente de repasar la historia del movimiento estudiantil con protagonistas, no con personas que pronto hablan del movimiento estudiantil sino que han estado dentro del movimiento estudiantil y nos van a compartir a partir de este momento sus experiencias. Les decíamos, esta producción ha sido propuesta por los representantes estudiantil y nos complace tener entre ellos Ana Patricia Montoya, una compañera que a partir de este momento nos presenta con quien vamos a tener una linda tarde de conversación y de aprendizaje acerca del movimiento estudiantil. Muy buenas tardes Ana Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que hoy nos están acompañando y muchísimas gracias de verdad por tenerlos por acá. Es un gusto para mí estar hoy con estas personas invitadas en este panel de participantes, como en primer lugar tenemos a la compañera Valeria Morales que es historiadora y docente de la Universidad de Costa Rica y de la UNED, también luchadora social y participante de los movimientos comunales del barrio del sur y también fue participante en los movimientos estudiantiles en su tiempo de universidad. Mucho gusto Valeria, muchas gracias por estar con nosotros. Nos sigue también la compañera Lilian Marbellí Vargas Urbina, quien actualmente trabaja en el Centro Universitario de Talamanca como administradora y fue la primera estudiante en la presidencia de la FEUNED como mujer, la primera mujer representante como indígena y como afrodescendiente, así que es un gusto tenerla también por acá. Y luego también tenemos al compañero César Andrés Alvarado Arguedas, quien es el actual presidente de nuestra federación y es también un gusto que nos comparta sus experiencias de hoy. Mariela Zamora Rey, quien es secretaria de sedes y recintos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica en la FEUR y anteriormente también fue miembro de la Asociación de Turismo Ecológico. Mariela, un gusto que estés por aquí. Eva Carazo Vargas, quien es psicóloga social, comunicadora, educadora popular y se define también como una mujer activista ecofeminista y que ha participado bastante en lo que es las luchas sociales y también actualmente trabaja dentro de la Universidad de Costa Rica a la distancia. Un gusto, Eva, tenerlos por acá. En este momento tenemos una presentación que la compañera Mariela, desde su puesto de historiadora, como historiadora, ella nos trae una pequeña introducción al área de la representación, del movimiento estudiantil, cómo nació, qué se dio. Mariela nos va a contar. Mariela. Creo, no sé si es Mariela o Valeria, Ana Patricia. Perdón, Valeria, Valeria, Valeria. Ah, ok. Gracias. Con gusto. Quería ver si me permitían compartir pantalla para... Adelante, lo puedes hacer, Valeria. Ok, perfecto. Entonces, denme un segundo. A ver si ya me permite. Ya voy a compartir pantalla. Ahí estamos viendo tu presentación. Están viendo la presentación. Ok. Igual son pocas diapositivas, es muy breve, como les decía doña Ana Patricia. Valeria, perdón, compartiste la pantalla de previa. Entonces, si quieres, la quitás y compartís la segunda pantalla, porque estás compartiéndola a la primera. Ok, denme un segundo para entonces compartir una nueva pantalla. Vamos a ver si es. Con solo abrirla, ¿no? Ah. Con solo extenderla, abrirla, creo. Déjenme ver ahí. No, lo que tenés que hacer es darle compartir pantalla y no compartir la primera pantalla, sino la segunda. Para que así podamos tener la imagen correcta. Ok, vamos a ver. Ahí ya me sale como a mí, que está en la segunda, pero no sé. Ahora sí. Ahora sí. Adelante. Ahora sí. Bueno, como les decía doña Ana Patricia, mi nombre es Valeria Morales, yo trabajo en la UGR, soy historiadora de formación, y bueno, yo cuando me hicieron la invitación, yo le explicaba a doña Ana Patricia que yo no soy especialista en el estudio de las juventudes o de los movimientos estudiantiles, pero que sí me aventuraba a plantearles un pequeño recorrido histórico sobre algunos de los aspectos que me parecen importantes para contextualizar el desarrollo del movimiento estudiantil en Latinoamérica y en Costa Rica. Esto me resulta de especial interés a mí porque, bueno, yo también fui parte de la Federación de Estudiantes de la UCR en el 2010, en mi periodo como estudiante, y pues ahora como docente, evidentemente, pues tengo una valoración muy especial de cómo ha contribuido el movimiento estudiantil al fortalecimiento de las universidades públicas. Entonces, partiendo de ese breve recorrido, hay, digamos, hay cuatro eventos que quisiera referirme rápidamente. El primero de estos es la Reforma de Córdoba en 1918, donde el movimiento estudiantil argentino se plantea un cuestionamiento al modelo universitario que había para este periodo, planteando que el modelo respondía a un ejemplo de universidad elitista, ¿verdad? La herencia de la corona española, herencia de la colonia y que no representaba los intereses, digamos, latinoamericanos. Entonces, esto a pie para que el movimiento estudiantil se empiece a articular, ¿verdad? Es un ejemplo, más que todo, la reforma de Córdoba para los demás países de Latinoamérica. Otro evento que marca la organización de los jóvenes y las jóvenes y del movimiento estudiantil es el llamado Mayo 68, que posterior a la Segunda Guerra Mundial hay una serie, digamos, de cuestionamientos a la forma de operar, especialmente del sistema capitalista, y es una generación de jóvenes sumamente politizada que también cuestiona la forma en la que se desarrolla el modelo educativo en Francia inicialmente, pero con consecuencias en todo Europa. Luego, digamos, partiendo de cómo estos eventos influencian la realidad latinoamericana, a la llamada masacre de Tlatelolco en 1968, veamos la conexión que había entre el Mayo 68 y también entre lo que estaba sucediendo en América Latina, que es un movimiento de estudiantes que termina siendo brutalmente reprimido el 2 de octubre de 1968. Perdón, las consignas de este grupo estudiantil eran diversas, ¿verdad? Tal vez más adelante podemos referirnos en detalle a qué respondían, pero lo principal de, digamos, lo que quisiera es que veamos que hay un proceso acumulativo en el desarrollo del movimiento estudiantil. Y luego, perdón, aquí me faltó una, digamos, está el movimiento de Alcoa en 1970 en Costa Rica, muy cercano también de Tlatelolco, muy cercano del Mayo 68, donde los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de los colegios públicos protagonizan una de las principales luchas que ha caracterizado al movimiento estudiantil en Costa Rica, que es la oposición a la transnacional conocida popularmente como el Coa, y esto generó una cobertura mediática importante y, bueno, también hubo un proceso de represión evidente contra los estudiantes en este periodo que también hizo que la opinión pública se inclinara por la movilización estudiantil. Este recorrido, digamos, de cuatro eventos principales, es difícil en cinco minutos, pues, detallar todo lo que podríamos plantear sobre el desarrollo histórico del movimiento estudiantil. Yo quería centrarlo en cuatro elementos principales. El primero de estos es que es un proceso, ¿verdad? La construcción o el desarrollo del movimiento estudiantil no puede verse aislado ni de lo que ha sucedido en Costa Rica con respecto a lo que sucede en Latinoamérica o en el mundo, entonces es un proceso acumulativo de generaciones, de contextos que van, digamos que nos dan una idea de lo que tenemos al día de hoy, que el movimiento estudiantil ha tenido, digamos, un, o sea, caracterizado por una participación activa de estudiantes de secundaria y de la universidad, que se han incorporado a luchas que tienen que ver con el modelo educativo específicamente, u otras, como lo es la de Alcoa, que tuvieron, digamos, como principal idea la lucha contra una, digamos, contra el transnacionalismo y el imperialismo que tuvo tanto peso en la década de los sesentos. Después, que es una suma de aprendizajes, y a mí esto es lo que me parece como más, más importante, ¿verdad? No hay una, no hay un único evento que podamos decir si esto es el movimiento estudiantil en Costa Rica, sino que son movimientos, ¿verdad? Son una suma de organizaciones que han formado parte, pues, de esta trayectoria. Y finalmente, que estos, este proceso, esta participación y este aprendizaje nos ha llevado a que el movimiento estudiantil sea clave e indispensable para la defensa de la universidad pública, especialmente en un contexto como el que estamos atravesando en estos momentos. Entonces, este, pues, esta sería la síntesis que quisiera hacerles para, más que todo, para la reflexión y el debate que podemos tener el día de hoy. Aquí viene la, algunos de los textos que utilicé para este breve recorrido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Valeria por, por esa excelente explicación que nos ha dado, por esa pincelada de lo que es el movimiento estudiantil. Como ella bien lo menciona, es muy difícil en tan poco espacio de tiempo hacer un recorrido, pero por eso están ustedes hoy aquí, para que con sus experiencias y las vivencias que tuvieron, puedan ustedes aportar a, enriquecer el concepto del movimiento estudiantil, que es parte de lo que hoy buscamos. En el, en la, en la presentación que Valeria hace, ella anota algunas, este, algunos puntos que unen a los estudiantes en este movimiento estudiantil. Pero a mí me gustaría como que dejarlo más claro. ¿Cuáles creen ustedes que serían esos, esos, este, esas características principales que hace que los estudiantes se agrupen en un movimiento? ¿Cuáles serían realmente esas motivaciones? Y a mí me gustaría escucharlos a cada uno de ustedes, y de ahí ustedes pueden aportar lo que gusten al respecto. Tal vez comenzamos con Valeria y seguimos en el orden que habíamos hablado. Bueno, como yo les decía anteriormente, yo no creo que, que responda a una única razón, ¿verdad? Yo creo que la participación en el movimiento estudiantil obedece al tiempo y al espacio en el que lo estamos viendo, ¿verdad? Tal vez comentarles un poco desde mi, desde mi experiencia. Yo participé en el movimiento estudiantil en una coyuntura de mucho movimiento en la U, porque fue, yo fui, yo soy carnet a cinco, entré a la universidad en el dos mil cinco, entonces me tocó toda la lucha contra el Tratado Libre Comercio, ¿verdad? Desde, yo fui presidenta de la Asociación de Estudiantes de Historia justamente en el dos mil siete, entonces mi participación en el movimiento estudiantil estuvo muy marcada por esa lucha que además tuvo un vínculo muy fuerte con la organización local. Y creo que eso hizo que yo, en mi calidad de estudiante, pues tendiera un puente directo entre mi militancia estudiantil y también la comunidad, que es algo que no he dejado. Digamos, yo soy de San Sebastián, entonces siempre he tenido, pues, un vínculo con esta comunidad, hemos participado en luchas por el desabastecimiento del agua, y yo considero que desde mi experiencia a mí me marcó eso, me marcó la idea de que no podía, como estudiante, como profesional, estar desligada del barrio y la comunidad en la que crecí. Pero esa es una experiencia, pues, muy personal, ¿verdad? Yo creo que no todos los y las estudiantes atravesaron esta coyuntura ni vivieron el movimiento estudiantil de esta forma. Entonces yo diría que para mí esa coyuntura del Tratado de Libre Comercio y también el venir de un barrio urbano marginado, como son los barrios del sur, pues me hizo, ¿verdad?, participar en el movimiento estudiantil desde una perspectiva, pues, más comunal, que es mi caso. Pero creo, digamos, quisiera como insistir en que lo rico, creo, del movimiento estudiantil es partir de una diversidad, ¿verdad?, de una diversidad que puede responder a un abanico de opciones de donde proviene la gente, pero sumarle que indistintamente del lugar del que hablemos ha sido fundamental para la defensa de la universidad pública y para el mejoramiento de un país como el nuestro. Quizás si me permiten y complementar un poco lo que... La observación que tuvo Valeria, que me pareció muy bien toda la contextualización que hizo y el punto de vista que tiene sobre el por qué nace o por qué es que el movimiento estudiantil actúa como actúa. Desde mi punto de vista, actualmente como presidente y como un representante estudiantil, me parece que todo lo que indicó Valeria se puede resumir en dos puntos, que es una defensa por los derechos, tanto como costarricenses, como estudiantes, pero principalmente también porque somos una juventud, o siempre ha sido una juventud, que va a ser quien acarrea con las decisiones que se vayan tomando en esa fecha, sea una decisión institucional o sea una decisión gubernamental, como lo estaba indicando Valeria. Ahí ya le tocó la lucha contra el TLC. Aquí también está Eva Carazo, que fue, si no me equivoco, también parte de quien luchó en contra del combo del ICE. Y podemos hablar también de Alcoa, que fue un momento en el que la UCR tuvo un protagonismo bárbaro, que si no me equivoco hicieron una fila india desde la UCR hasta, si no me equivoco, la Asamblea Legislativa. Entonces me parece que va más que todo porque los jóvenes universitarios piensan un poco más a futuro en el que las decisiones que se vayan a tomar les pueden estar afectando no solo por un tiempo, sino por una serie de años o quizás hasta toda la vida, que como un futuro profesional, pues llega a afectarle económicamente, social, entre otros muchos aspectos. Y bueno, actualmente podemos estar hablando de lo que está ocurriendo dentro de las mesas de diálogo. Podemos hablar también de la defensa de la cultura, que pues ya recibió un recorte y también ya el gobierno está atendiendo estas observaciones. Pero que vemos una tendencia en que, como bien indicó Danilo, somos una juventud, o en realidad los universitarios siempre son catalogados como una rebeldía, porque somos personas que hablamos sin pelos en la lengua y que hablamos en muchas ocasiones con muchísimo fundamento con los cuales hacemos las observaciones. Entonces, nada más agregar eso y quizás también desde el punto de vista de las demás compañeras, ver por qué es que piensan que el movimiento estudiantil actúa como actúa. Sí, si me permiten. Totalmente de acuerdo con lo que dice Mariela, siempre hay algo que nos va a dejar huella en la vida. Y bueno, yo estuve en las épocas de Eva Carazo también, con el combo Elyse, y de ahí emigré hacia la UNED. Sí es importante, antes de empezar a hablar del movimiento estudiantil en la FEUNED, en la UNED, yo fui a las actas del Consejo Universitario y también le consulté a algunas personas que estuvieron en esa época, que todavía, gracias a Dios, están vivos en el mismo movimiento y que también son de la UNED. Porque yo conocía la historia de la UNED a partir del año 1999, cuando empecé a militar en el movimiento estudiantil de la UNED, dado que venía del movimiento estudiantil de la UCR también. Porque igualmente me marcaron muchas cosas en el Consejo Superior Estudiantil de la UCR, por ejemplo, en el año 1997, imagínense. Entonces viví como las dos transiciones, viví la experiencia de ser representante estudiantil en la UCR y viví la experiencia de llegar a ser también representante estudiantil en la UNED. Entonces me di a la tarea de buscar en las actas del año 1987 de la universidad y ahí pude comprender que muchas de las cosas que había escuchado de las mismas personas que gestaron a la UNED en el año 1977, porque también tuve el honor de conocer a las personas que gestaron a la UNED en el año 1977, grandes pensadores de este país, y pude entender que el mismo sistema de distancia, muchas personas cuestionaron la existencia de un movimiento estudiantil en un sistema de distancia. Que si ya de por sí costaba mantener una organización estudiantil en una universidad presencial, ¿cómo es que se iba a generar un movimiento estudiantil en la UNED? Y revisando el acta del 27 de marzo de 1987, donde doña Marlene Víquez es la única mujer miembro de ese consejo universitario, eran puros hombres, eso me llamó poderosamente la atención también de cómo las mujeres a través del tiempo hemos tenido siempre reducida esa participación y doña Marlene muy contundentemente propone que le permitan al movimiento estudiantil organizarse, dado que ya habían habido intentos en algunos centros universitarios como San Carlos, Nicoya y otras sedes, aproximadamente en el año 1987 se habían conformado a lo largo del territorio nacional unas 7, 8 asociaciones estudiantiles. Como se los digo, esa historia no la conocía, tuve que irme a las actas y encontrarme inclusive una nota dentro de mis apuntes, donde la misma doña Marlene Víquez le pasa toda esta información a la Federación de Estudiantes cuando está celebrando el 20 aniversario. Sin embargo, como se los digo, el querer tener movimiento estudiantil en la educación a distancia fue un proceso no solo de bienestar estudiantil, sino fue un proceso donde varios funcionarios y personas visionaron esto. Claro, no estamos inventando el agua tibia, dado que los movimientos estudiantiles ya existían en la Universidad de Costa Rica, en la UNA y el TEC. Entonces, una de las tareas más difíciles para nuestras autoridades en ese momento y todo lo que leí fue de qué manera podíamos empoderar a nuestros estudiantes de que era importante, imprescindible la existencia del movimiento estudiantil y por una de las razones que inclusive yo invité a doña Marlene Víquez que ojalá escuchara este foro, de que ella es una de las artífices número uno de la creación del movimiento estudiantil, porque por años creímos que, bueno, que era la voluntad, ¿verdad?, de las administraciones de la institución. No es la voluntad de las administraciones, sino que la creación de la FEUNED fue realmente una preocupación de la misma que le llamaban la Junta Universitaria antes de llamarse Consejo Universitario, porque fue lo que se conformó antes de crear el Consejo Universitario en el año 1977. Entonces, vean que la historia de la FEUNED está tremendamente ligada a la existencia y al modelo de la UNED. Eso no quita que ya en el año 1999 la FEUNED, después de tener solo hombres, residentes y señores de 20 y resto de años, bueno, llego yo con una edad de 25 añitos, una jovencita, realmente, no les voy a mentir, sentía mucho miedo, era un gatito en medio de tigres, pero, sin embargo, difícil, pero no imposible. Igual, llegué a ser la primer mujer y hoy por hoy que reconozco mis orígenes como indígena, obviamente la primer mujer indígena que trasciende a este tipo de puestos. El puesto por el puesto al final no es tan importante. Lo más importante ahí es el nivel de liderazgo y el nivel de accionar que podamos tener como equipo. En el momento que entro yo a la UNED, yo recibo de viaje los vientos de cambio de una asamblea universitaria donde participaban, qué sé yo, 10 estudiantes. Ahora, según la reforma que logramos tener en el año 1999, 2000, cuando sea el segundo congreso universitario donde los estudiantes también, tenemos un capítulo en esa acta del segundo congreso universitario donde fuimos 120 estudiantes a representar a todo el país, pero esto requirió de una organización a nivel nacional. La FEUNED tiene esa particularidad. Las asociaciones más alejadas eran las que en una asamblea eran las que definían quién iba a ser el presidente y el resto de su directorio. Entonces, con esta práctica se duró muchos años. Igual considero que el movimiento estudiantil es necesario. Es necesario en todos los tiempos. En el tiempo que fue al COA, valorar la sangre que derramaron nuestros antecesores, valorar lo que hicieron ellos, es importante y redimensionarnos, reinventarnos en esta nueva normalidad. Considero que las personas como doña Marlene, don Celedonio y todos los expresidentes de la FEUNED, que la gran mayoría los conocí, y ex vicepresidentas y presidentas que después de la época que yo estuve, continuaron en el movimiento estudiantil. Debemos agradecer a ellos todo ese esfuerzo. Y hoy por hoy, hoy más que nunca, las universidades públicas necesitan un movimiento estudiantil bien organizado, bien centrado, bien con bastante conocimiento de causa. No es rebeldía por rebeldía. No crean, ir a quemar llantas no es así nomás. Usted tiene que tener muy claro qué es lo que anda haciendo porque eso es de valientes. Sin embargo, muy criticado, ¿verdad? Siempre. Pero igual, si no lo vives, no lo sientes. Así de simple. Muchas gracias. Muchas gracias, Marbella, de verdad, por sus aportes. Son sumamente importantes. Y nos gustaría escuchar a Mariela Zamora en su participación. Bueno, primero, agradecerles por la invitación a este espacio. Yo tal vez divergo un poco de lo que dice el compañero César en cuanto a que nosotros como juventud acarguemos o como movimiento estudiantil lo que nos inclina meramente a participar en el movimiento estudiantil es qué va a pasar más a futuro. Yo creo que el movimiento estudiantil, el hecho que nos motive muchísimo con Valeria en su presentación en que a nivel histórico traemos una serie de luchas, una serie de luchas, una serie de mártires a nuestras espaldas que nos hacen ser actores sociales, ser actores políticos. Y es que el movimiento estudiantil como tal, su base tiene que ser la formación política y desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica eso lo creemos. Creemos que no es solo pensar en nosotros mismos, nosotras mismas, sino es pensar que como actores sociales somos sumamente importantes y que la juventud tiene voz en cada decisión que se toma en este país. Eso es lo que nos motiva. Yo creo que no solo hay que verlo a nivel de Costa Rica, a nivel latinoamericano, los movimientos estudiantiles han sido masacrados como lo mencionaba Valeria en su presentación, desde Platelolco, desde pensar que en el 2014 desaparecieron a 43 estudiantes, de pensar que las federaciones han estado en el seno de las discusiones. Ahí está quien lideró, que fue la primera mujer presidenta de nuestra federación y es eso. Yo creo que el hecho de que los jóvenes participemos en los diferentes espacios tiene que ver mucho con la criticidad con la cual se desenvuelve la juventud, de criticar, de ser actores activos dentro de la política nacional. Eso hace que en este momento se esté convocando a las federaciones, a las diferentes mesas de diálogo, que estemos en el seno de las discusiones porque no es solo somos actores movilizadores, pero también somos actores críticos a las realidades de nuestros gobiernos, de nuestras diferentes coyunturas. Entonces, yo no creo que, bueno, yo no creo que sea algo meramente individualista, sino es un pensamiento en colectivo. Creo que eso fue lo que motivó inclusive a la Universidad de Costa Rica cuando se nos censuró durante la lucha del TLC a que la universidad no se podía posicionar si sí o no, sino es esa rebeldía y ese sentido de lucha. Diría, creo que era Salvador Allende que decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción autobiológica, pero es eso, ser crítico y creo que esa criticidad que viene con la juventud y no solo con la juventud, con cada persona que participa en el movimiento estudiantil y su formación política que trae a por sí las universidades estatales que somos históricamente humanistas y así son nuestros principios, es lo que nos hace ser amores sociales y ser partícipes de la política nacional. Muchas gracias Mariela, excelente. Eva, tal vez, por favor. Sí, muchísimas gracias Ana Patricia y yo quería, de verdad que está bien interesante la conversación que tenemos hoy y me parece muy rica esa pregunta de por qué, por qué, por qué existe y por qué se conforman los movimientos estudiantiles y porque la verdad es que uno puede pasar por la universidad o por la secundaria y no tener ninguna relación con el movimiento estudiantil, uno puede llevar los cursos, estudiar, graduarse y no haberse vinculado para nada con el movimiento estudiantil y yo quisiera aprovechar este programa que ustedes organizaron hoy para invitar a los estudiantes de la UNED a que sean parte del movimiento estudiantil. Sé que la UNED es diferente y bueno, bien lo apuntaba Marbellí en esa revisión de actas y todo y es diferente cómo funciona un movimiento estudiantil en una universidad que no es fundamentalmente presencial y entonces empezando porque la forma en que uno conoce a otras ciertos estudiantes y cómo se vincula pues es diferente. Pero sigue siendo muy necesario un movimiento estudiantil vivo, fuerte, autónomo y que diga cosas que otros sectores tal vez no tienen las mismas condiciones para decir de la misma forma y cuando yo fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR para el Combo del ICE que fue en el año 2000 así que ni les cuento mi número de carnet ¿verdad? porque ya antes de la SA pero tenía una compañera que estaba también en la Federación decía que como estudiantes teníamos el sagrado derecho a la irreverencia que había cosas que no podían decir ni los sindicatos ni las las organizaciones comunales ni los grupos de iglesia que fueron sectores con los que trabajamos muy de cerca en esa lucha en defensa del ICE en ese momento y y había cosas que que ningún otro sector podía decir con la claridad y la tranquilidad que podíamos decir desde estudiantes que estábamos asumiendo voluntariamente esa vinculación y esa participación en el movimiento porque yo pienso que a ver los movimientos sociales en general no no son estructuras que dependan del reconocimiento de otra gente sino que dependen sobre todo de quienes los integran de gente que se reúne y decide movilizarse en conjunto para generar algún cambio y en el caso del movimiento estudiantil bueno hay una primera cosa que reúne y es el hecho de ser estudiantes y entonces ahí es muy importante todo el trabajo que tiene que ver con las condiciones de estudio y de formación en una universidad en este caso y si pensamos en una universidad pues digamos que la la rectoría y la administración no están en las mismas condiciones que el estudiantado ahí hay una relación de poder ¿verdad? este y entonces cuando es estudiantado se organiza y puede plantearle a la administración de la universidad y mejoras en términos de sistemas de becas del currículum académico de las condiciones de estudio y de formación que es una de las de las tareas fundamentales de una universidad y pues entonces empieza a tener más voz y más protagonismo a lo interno de la U pero si estamos hablando además sobre todo de universidades públicas y pues el movimiento estudiantil no puede quedarse solamente ahí adentro y ya en la presentación que nos hacía Valeria y creo que eso quedaba muy claro ¿verdad? los movimientos estudiantiles no se han limitado a a esas digamos cuestiones más internas que son muy importantes que se llevan mucho tiempo y mucho esfuerzo pero también han tenido la claridad de de pensarse de pensarse dentro de una universidad y dentro de una sociedad de pensarse en en la sociedad de la que esa universidad forma parte y de ver la la importancia de discusiones y de cosas que están pasando ahí que por supuesto van a afectar a los jóvenes como futuros profesionales como decía César pero que además les afectan ya es decir no hace falta esperar a graduarse e ir a buscar trabajo para que uno diga bueno pero qué está pasando con con de con con el conflicto que tenemos ahora y que no podemos ponernos de acuerdo este de cómo nos organizamos y son son cosas que afectan ya en este momento la la realidad de 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 quienes están en ese movimiento estudiantil y de otros grupos también y y bueno cuando 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 yo participé en el movimiento estudiantil en la UCR y una de las de las pilares importantes que pensábamos siempre y si no hubiera existido un sistema de universidades públicas probablemente yo no hubiera podido llevar una formación universitaria no tenía condiciones para en mi familia para pagar una universidad privada probablemente yo no hubiera estudiado en la universidad y eso yo lo pude hacer gracias a que existía una universidad pública y y que además me dio la oportunidad de tener esa participación en el movimiento estudiantil y pero entonces también entendíamos que digamos que una forma de devolver esa inversión que la sociedad estaba haciendo al permitirnos estudiar era asumir un compromiso con esa sociedad y pues movilizarnos y manifestarnos y trabajar por el tipo de sociedad que queríamos y por el tipo de universidad que queríamos y eso aplica totalmente para la UNED igual más allá de de que no es una universidad presencial pues efectivamente hay estudiantes y que que se organizan que están planteando sus posiciones analizando lo que está pasando en el país la UNED es una universidad pública con una enorme presencia en todo el territorio y eso es también pues digamos que una una dificultad porque es más difícil de pronto organizarse en en tantas en tantas sedes pero también es una fortaleza enorme porque permite tener un conocimiento muy cercano de de cómo por ejemplo se está viviendo la la crisis que tenemos en este momento en zonas rurales urbanas en territorios indígenas en comunidades fronterizas costeras en el centro del país esa esa visión que además le sumamos por ejemplo que creo que es una característica muy rica de los movimientos estudiantiles es la interdisciplinariedad tener gente que tiene formación en distintas carreras en distintas áreas que vive distintas realidades y eso permite que el movimiento estudiantil entonces sea como un espacio muy rico muy fértil y muy autónomo como como decía antes para poder pensar la universidad pensar el país y decir y argumentar todo lo que se está diciendo para mí los movimientos estudiantiles son son movimientos esencialmente políticos digamos están en ese juego de poder que existe en la sociedad que no lo que no desaparece porque digamos que no exista si decimos no a mí no me interesa la política eso no significa que la política deje de existir y deje de operar y la política va mucho más allá de los partidos políticos por ejemplo este que son un actor político pero no son el único también los movimientos sociales son actores políticos porque plantean y pues porque cuestionan algunas cosas de lo que de lo que pasa en una sociedad y tratan de generar transformaciones y y eso es eso es acción política es pensar cómo está funcionando el poder cómo están funcionando las relaciones y y tratar de que funcionen un poco mejor entonces para mí de verdad que es es muy muy importante esa esa existencia del movimiento estudiantil en general y y ojalá entre más autónomo más más crítico y más aglutinador pueda ser pueda también creo que es uno de los que creo que es un movimiento social que tiene posibilidades especialmente fuertes para 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 mirar a la sociedad en su conjunto desde diferentes perspectivas y y ayudar a pensarla entonces a mí me alegra mucho que que pues que que se abran espacios que se llame a las federaciones estudiantiles e incluso pues que existan diferentes posiciones en las universidades y diferentes tendencias y eso eso enriquece creo mucho la la dinámica de de organización y y de movilización desde el sector estudiantil y y va voy a quedarme por ahí pero la verdad es que me parece que quería nada más aprovechar agradecer que pongan este tema en en discusión sé que en la UNED es mucho más complejo la la organización y la movilización conjunta y de pronto en estos en estos meses y probablemente en las otros movimientos estudiantiles de las otras universidades están viviendo un poquito eso que en la UNED hemos tenido más experiencia y de de no poder encontrarnos físicamente de no de de encontrar otras formas de encontrarnos y de movilizarnos en conjunto tal vez ahora con con los límites a la presencialidad y de es de pronto es es un reto que tenemos también de de ver y cómo encontramos otras formas de de articulación y movilización y pensando digamos en en los movimientos sociales en general y por supuesto en el movimiento estudiantil son las tres con cincuenta minutos gracias Eva por su participación esta tarde en una actividad muy importante que valga decir y nos llama poderosamente la atención que en este panel de lujo que tenemos esta tarde abordando el tema del movimiento estudiantil tenemos precisamente cuatro mujeres y un hombre como parte también tenemos un vamos a admitirlo una especie de desequilibrio provocado a propósito ¿por qué? porque también en esto como parte de lo que hemos dicho de romper esquemas también eventualmente pues también es importantísima la presencia de la mujer en todo ese ámbito rompedor de esquemas que pareciera ser inclusive pues un eje común de todo lo que hemos conversado y las participaciones que todos han tenido en sus diversos momentos así que nos agrada muchísimo en este espacio repetimos que ha organizado que ha propiciado la representación estudiantil que nos complace muchísimo dentro de Onda Uned que es el alma de este de este germen que es la los estudiantes provocando cambios rompiendo esquemas y también no estando cómodos con el estatus que todos estamos viviendo por igual eso sí es cierto todos los estamos viviendo por igual pero no todos de alguna forma nos revelamos ante eso que estamos viviendo este espacio esta tarde en nombre de los estudiantes lo conduce Ana Patricia Montoya que se encuentra con nosotros y conversando con los representantes las representantes perdón de distintos momentos de los movimientos estudiantiles de nuestro país Ana Patricia Muchas gracias Danilo escuchando los aportes de cada uno de ustedes saltan algunas observaciones como por ejemplo uno de ustedes mencionó el movimiento estudiantil es mal visto o ha sido mal visto es de valientes estar ahí hay que tener conciencia para estar ahí y luego no lo dijeron así pero se lee entre líneas la historia y los derechos están manchados de sangre desde esa perspectiva yo les quiero preguntar ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido más impactante más fuerte? ¿cuál ha sido la motivación que ustedes han tenido para sostenerse en el movimiento estudiantil pese a esto que quedó en evidencia dentro de lo que dijeron ¿verdad? porque sí como Eva lo mencionaba ahora son muy importantes y todo pero ¿qué es lo que permitió que llegaran ahí y a pesar de se quedaran y después todavía hoy en día siguen y para los compañeros que son del movimiento estudiantil actual que son los chicos de aquí ¿verdad? la pregunta pues la traen a su realidad ¿verdad? que es la actual empezamos con este con Valeria seguimos con Marbelli César y este Mariela y Eva en ese orden quisiéramos escucharlos bueno yo creo que la misma idea de lo que venimos diciendo uno tiene como como tal vez dos hilitos que lo que lo que lo mantienen o que lo mantuvieron en el movimiento estudiantil yo diría que por un lado está como lo decía anteriormente tal vez es mi caso particular en la misma línea lo que decía Eva yo no hubiera podido estudiar en una universidad si hubiera contado solo con los recursos que había en mi casa yo soy hija de una madre soltera que tiene que tuvo tres hijos y de ahí yo ni siquiera me hubiera imaginado que hubiera pasado si hubiera tenido que pagar una mensualidad de algo en mi vida o sea no hubiera podido ni estar en el colegio ni siquiera si hubiera tenido que pagar si el salario de mi mamá hubiera dependido este pagar una mensualidad entonces desde que yo entré a la universidad y tomando en cuenta por ejemplo el cole del que yo salí de mi cole solamente tres personas entramos a universidades públicas imagínense que yo entré a un cole que inició con veintitrés séptimos terminó con tres quintos y de los tres quintos solamente veinte personas pasamos bachillerato y de esas veinte personas solamente tres entramos a una universidad pública entonces yo tenía muy claro que que para mí era un privilegio estar sentada en esa silla en la que estaba en ese en ese momento pero también tenía muy claro que no podía ser un privilegio que era muy injusto que muchas personas se quedaran sin poder acceder a una universidad pública o una universidad porque no tuvieran los recursos económicos entonces digamos personalmente eso me marcó mucho para para querer mejorar siempre el lugar en el que en el que estaba yo por eso les decía que me parece que hay dos líneas verdad esa experiencia que en mi caso personal me marcó mucho pero también cuando uno entra a la universidad pública y yo creo que esto le pasa a todas las personas a uno se le abre totalmente el panorama verdad de experiencias de sensibilidades y y me parece que esa esa apertura que uno vive lo ayuda como decía Eva a politizarse porque la gente tiende a pensar que la palabra politizarse es negativa porque la asocian solo a procesos electorales bueno pueden ser procesos electorales en los que también he participado pero puede ser interesarse por mejorar la cantidad de cupos que se ofrecen en una universidad mejorar las condiciones de matrícula cambiar al profesor que es un acosador sexual este puede ser preocuparse por la salud mental de las personas que también está haciendo una nueva bandera del movimiento estudiantil puede ser un sinnúmero de cosas que la U le permite a uno decir esto no está tan bien y yo no me siento cómodo o cómoda nada más sentándome en la clase viendo que a mi alrededor las cosas están fallando entonces yo creo que es apertura en la que también voy a decir hay una un importante aporte del cuerpo institucional que tiene la universidad los docentes las docentes los programas que hacen que esa como esa espinita que nos traiga se termine de digamos de fortalecer por el paso por la universidad y por eso es que creo que el tema de las públicas en este caso la UNED la la UNA la UCR el TEC bueno ahora la UTL tienen un papel digamos institucionalmente importante en el fortalecimiento del movimiento estudiantil no lo determinan pero si lo fortalecen digamos yo creo que eso es eso es muy importante para también ahora que yo estoy en calidad de docente verdad que ya lo veo desde otra perspectiva creo que también esa institucionalidad que tenemos contribuye indiscutiblemente a que el movimiento estudiantil se pueda desarrollar con la particularidad que lo hacen en las universidades públicas no quiero decir que en universidades privadas también no hayan estudiantes preocupados y preocupadas por ejemplo por el movimiento de estudiantes que estuvo luchando por las tarifas que cobraban las universidades privadas incluso formulando un proyecto de ley también hay esa sensibilidad pero no tienen las mismas oportunidades de vincularse a asociaciones de estudiantes a la federación de estudiantes al PECO a los grupos culturales de teatro de danza que hay en las universidades públicas entonces yo diría que esos dos elementos fueron fundamentales como mi experiencia personal pero esa experiencia personal la pudo haber tenido cualquier persona y como decía Eva ahora sentarse y decir ay que dicha yo ya salí de ese colegio y no quiero volver a saber nada de esa historia nunca jamás en la vida o también verdad podemos tomar otro camino en el que yo creo que a mí particularmente la institucionalidad de la U me determinó y me marcó también y esto lo hago como un llamado a defender esto que nos queda de universidades públicas yo estoy muy preocupada yo desde que entré a la U he trabajado en otros lados pero tengo toda mi vida la he hecho cerca de la U y me preocupa mucho la coyuntura que estamos viviendo creo que hay apatía y no solo de los estudiantes de los estudiantes de los docentes también hay apatía y me parece que estos espacios sirven para para motivarnos para recordarnos y para entrelazar movimientos verdad a mí como obviamente la historia me apasiona mucho lo acumulativo y lo temporal me parece como muy bonito ver aquí este como diferentes coyunturas históricas del desarrollo del país y de la sociedad verdad a los que ahorita están en el movimiento estudiantil los que fuimos parte del movimiento estudiantil las que fuimos parte del movimiento estudiantil como por ejemplo Eva que siempre soy una persona que me inspira mucho saber que fue la primera presidenta de la feuria a mí yo siento que eso me inspiró personalmente verdad como toda la historia de Eva y pues también me gustaría pensar que las personas que están en el movimiento estudiantil ahorita se sientan motivadas porque todavía vemos personas que tal vez ya no estamos en el movimiento estudiantil contra nuestra voluntad porque si fuera por miseria estudiante por siempre pero que tienen como ese apoyo y esa palanca para continuar entonces con eso quería cerrar con la importancia de encadenar estos procesos y aprender de las experiencias pues anterior quería tal vez antes de continuar leer algunos de los mensajes que nos está trayendo la audiencia de esta cobertura de Onda Uned y de paso recordar aquellos tiempos del TLC cuando yo era estudiante de una universidad privada y a mí me dijeron que porque yo tenía una línea diferente a la línea oficial de la universidad que era respaldar el tratado de libre comercio y de hecho hasta algunas amenazas sufrí en esa universidad privada por ser del no a pesar de que la universidad apoyaba el sí entonces esa es la libertad que dan las universidades privadas realmente no necesariamente todas pero eso sería impensable en una universidad pública entonces bueno tenemos aquí un comunicado uno de los mensajes que tenemos de parte de Lili Segura Trejo buenos días siguiendo la exposición de por sí muy interesante en estos tiempos de pandemia y con ello la virtualización ¿cómo podría potenciarse la integración de más estudiantes en que tanto los estudiantes regulares como los de nuevo ingreso conozcan este movimiento y de la misma forma se integren? saludos así que gracias a Lili y de parte de la cátedra de turismo sostenible de la UNED desde la perspectiva de como estudiantes ¿a qué podría deberse esta apatía por parte de las personas estudiantes de participar en estos espacios? y nos envía también doña Marlene Víquez un enriquecimiento de cómo surgió ese movimiento estudiantil desde la FEUNED desde la UNED más bien muchas de las personas funcionarias de la UNED en la época del año 79 al 87 ingresaron a la Universidad de Costa Rica 67 68 70 en una época muy efervescente en el sector social y político vieron el movimiento del 68 estudiantil en el mundo hay que recordar que el 68 fue casi que el año de la manifestación mundial en Francia en Tlatelolco en fin en muchos lugares del mundo así como el movimiento de Alcoa en el caso de la UNED antes de 1987 no existía al interior una cultura de organización estudiantil precisamente por el modelo educativo de educación a distancia sin embargo un grupo de funcionarios consideramos que era necesario ayudarle darle condiciones para que pudieran organizarse de manera autónoma para ello se requirió impulsar desde el consejo universitario la organización estudiantil y trasladar la cuota de bienestar que se le cobraba a todos los estudiantes a esa federación de estudiantes para que fueran ellos quienes con sus recursos apoyaran la organización todos esos cambios se impulsaron desde el consejo universitario así que un poco como también esa claridad de parte de un grupo de funcionarios respaldó que existiera pues esa organización estudiantil y vale vale la pena aclarar que la UNED es un ejemplo en ese caso es una de las universidades a distancia con mayor historia de organización estudiantil y que hoy la vemos aquí produciendo este espacio tan importante así que adelante deseo aprovechar Sebastián este elemento que esté involucrada en las universidades privadas para instar a los compañeros de pronto hacer una reflexión en términos generales pues son muy claras las diferencias en las condiciones en las cuales Ana Patricia se estudia en una universidad pública como en la privada horarios y una serie de condiciones del perfil del estudiantado y demás pero ¿qué propondrían? porque evidentemente cuando se es más se será más fuerte y en la medida y yo no quisiera creer que en el estudiantado de universidad privada Sebastián es un ejemplo no hay esa conciencia social que también nos caracteriza pues mayoritariamente en las universidades públicas entonces ¿cuál pudiera ser alguna estrategia o si la hubiera o es muy difícil o tendrá que ser así para involucrar llamar seducir al estudiante de universidad pública a que se vincule formal o informalmente a estos movimientos estudiantiles porque tan inquietos podrán ser tan revoltosos podrán ser tan rebeldes podrán ser tan preocupados y tan perjudicados por las políticas de Estado podrán ser que sería importante que si fueran más que si por así decirlo se involucraran más de distintas maneras el movimiento pudiera hacerse más más robusto y evidentemente pues eso conducirá a mayores demandas y más sólidas frente a las autoridades del Estado pero no sé Ana Patricia y compañeros ¿qué podríamos o qué se podría proponer en esa dirección? bueno realmente lo lanzo como una inquietud realmente eso es parte de la inquietud de lo que por lo que nace este programa ¿verdad? por lo que nace este conversatorio el día de hoy las personas que están acompañándonos creo que son las que tienen la experiencia y las que pueden hacernos el aporte este puntual se menciona apatía apatía organizacional dentro de las dudas que se dan alrededor del movimiento estudiantil es si realmente está organizado hoy en la actualidad porque la historia es muy bonita escucharlos a ustedes y sus vivencias pues es algo enriquecedor para cualquiera que nos esté escuchando y para para mí en este en este espacio pero la historia es historia ustedes se organizaron en esos momentos pero hoy en día ¿cómo está la vinculación del movimiento estudiantil? ¿cómo se puede mejorar? ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos trabajar? ¿para qué sirve la autonomía? ¿qué es autonomía? todas estas preguntas son las que se hacen los estudiantes y las que están aquí son demasiadas para que las abarquemos en el tiempo que nos espera y parte del objetivo de este programa de hoy es que no sea solamente el de hoy sino que ojalá generemos un movimiento de conversación alrededor del tema y de concientización hacia los estudiantes que en este momento por ejemplo hay una pregunta específica para el compañero César que es el presidente de la federación de si movimiento estudiantil es lo mismo o si es igual que representación estudiantil ¿sí? ¿por qué? ¿y no? cuál es la diferencia esos son conceptos que los estudiantes en este momento no están manejando entonces les devuelvo la pelota son ustedes las voces expertas queremos escucharlos queremos sus consejos queremos su experiencia y la visión que ustedes tienen de lo que vivieron y la perspectiva actual así que les invito completamente que se sientan en libertad de hablar del tema sí Ana Patricia bueno como lo menciona Sebastián es totalmente cierto eso que menciona doña Marlene y como lo dice Sebastián somos uno de los movimientos estudiantiles que que rompimos con ese con ese esquema de que como esa distancia no se pueden organizar eso eso quedó en el pasado eso quedó verdad ya sepultado dado que como lo explican las mismas actas y la misma doña Marlene que todavía contamos con ella es el movimiento como tal sigue vivo o sea sigue vigente ¿cuáles estrategias podrían implementar ustedes como movimiento estudiantil y era algo que le quería decir a Valeria que el espíritu de ser defensor de los derechos de los estudiantes así le llamo yo más que representación estudiantil es guardador o guardián de los derechos de nuestros compañeros estudiantes y todos absolutamente todos de las 37 sedes que tiene la UNED ese espíritu nunca se pierde porque recuerdo yo una vez una anécdota que llegó el defensor de los estudiantes a Talamanca yo tenía como 3 años de ser administradora y le dijeron al defensor de los estudiantes don Jorge vamos a designar un defensor aquí cuando lo designaban todavía las asociaciones de estudiantes y don Jorge les contestó ¿para qué lo vamos a designar si aquí está Marbelli? todavía no me habían quitado el sombrero de representante estudiantil dado que fui muy criticada también porque en muchos espacios fui defensora a muerte de la autonomía del movimiento estudiantil que siempre lo he tenido muy claro y lo sigo teniendo claro yo no sé qué pensarán algunos funcionarios o las autoridades de la universidad a este respecto pero yo sí tengo mi concepto muy claro desde toda la vida y nunca ese espíritu se ha muerto en mí creo que en la búsqueda de oportunidades para todos nuestros estudiantes la búsqueda de educación de calidad la búsqueda de abrir más oportunidades para todas las partes de este país debe ser como ese norte de todo representante estudiantil nuestro objetivo principal de ser representante estudiantil es salvaguardar todos esos derechos que ya fueron años atrás ganados y no se pueden perder entonces la lucha más grande es mantener esos derechos sostenerlos y en el momento que se vean amenazados reinventarnos y precisamente Ana Patricia este es un espacio que podrían ustedes perfectamente aprovechar para acercar a los estudiantes una de las estrategias más fuertes que podemos hacer con nuestros estudiantes y que lo hicimos en el pasado claro ya no lo podemos hacer presencialmente pero la FEUNET en los tiempos que estuvimos hace 15 años atrás 20 años atrás nos caracterizamos por conversar mucho con nuestros representantes estudiantiles en todo el país siempre mantuvimos un vínculo muy cercano con las asociaciones no crean no siempre todo fue color de rosa hubieron asociaciones que cuando llegamos nos tiraban un huracán encima de cosas porque tal vez no estaban de acuerdo con las decisiones que estábamos tomando en el consejo universitario o las representaciones estudiantiles no siempre todo será perfecto pero si una de las estrategias que nos sirvió montones era siempre estar cerca de la gente porque si ellos nos eligieron a nosotros ahí pasa como los diputados ellos están en la asamblea y si a ti te eligen es porque ellos están confiando en ti entonces una de las de los de los de los secretos ahí sería es uno de los secretos es mantener la confianza de los estudiantes ¿cómo mantenemos la confianza de nuestros estudiantes? porque ellos nos eligieron ahí mediante una asamblea en el caso de la FEUNET es una asamblea que lo elige a nivel nacional ¿cómo me doy yo a esas personas que democráticamente me eligieron a mí para estar en una posición ¿cómo logro mantener esa confianza? bueno actuando de una forma transparente siendo una comunicadora asertiva en todo momento comunicándoles absolutamente todo lo que hacemos los planes los objetivos inclusive los los fondos como como los como los invertimos todo esto es parte de la gestión que podemos tener como junta directiva o como equipo de trabajo entonces una de las cosas más importantes que podemos tener con nuestros estudiantes es la comunicación abierta y bueno en estos tiempos yo lo que recomendaría es mantener espacios abiertos virtualmente con los estudiantes ellos y como los como los empoderamos como los los atraemos de esta forma conversando con la gente involucrándolos en los planes que tiene el equipo como tal involucrándolos en las decisiones del movimiento estudiantil tuvimos muchos representantes en diferentes escuelas en lo personal siempre estábamos reuniéndolos cada vez que iban a ir a un consejo los reuníamos antes de que fueran al consejo para conversar con ellos cuál era la posición si se sentían preparados en el proceso que iban a ir darles información de qué es lo que estaba pasando en el contexto institucional entonces como dicen por ahí el conocimiento es poder el poder como tal no es porque yo digo yo tengo el poder como decía Jimán la faula sino el de qué manera nos empoderamos bueno el conocimiento información información a tiempo información en el momento y que las personas sepan qué es lo que van a ir a conversar en esos consejos de escuela qué es lo que se está debatiendo cuáles son los temas más importantes en este momento no sólo a nivel de universidad sino a nivel de país y que los estudiantes tengan esa conciencia esa conciencia de que no solamente se están formando para recibir un título porque recibir un título por recibirlo no es así yo lo que les podría decir en la pregunta que hicieron anterior es y como decía Valeria siempre hay algo que nos marca yo lo que les puedo decir es que ese espíritu nunca se apaga el espíritu de lucha nunca se va a apagar porque aunque ya no estemos en esos caminos en el camino que nos encontremos vamos a encontrar con esos compañeritos que ahora están luchando o sea y sin meternos dentro de la autonomía estudiantil también es válido que nos escuchen y también nosotros escucharlos a ellos Mariela muchas gracias Mariela tal vez voy a intentar mi intervención para retirar como todo un poco de todo lo que se ha consultado este cómo afrontar la virtualidad bueno tal vez contarles un poco cuál ha sido la experiencia de la FEVOR y bueno en un contexto de lucha en el cual como mencionan anteriormente como mencionaba Valeria es necesario retirar un movimiento estudiantil y seguir en pie de lucha en defensa de la educación superior pública que cada día se ve más atacada hemos visto como siempre en los últimos años no hay comisión de hacendarios en la cual no se presenten mociones para recortar el PES desde la FEVOR y digamos para este año son históricas las movilizaciones en defensa del PES la plataforma seguimos aquí creemos que es importante ir innovando y como movimiento estudiantil nos podemos quedar resagrados en el avance tecnológico que tiene nuestro país y eso es algo en el cual la UNER definitivamente ha dado un sistema sumamente diferente yo soy también estudiante del turismo en la UNER y sé muy bien que la que la plataforma es completamente diferente a lo que utiliza la UCR sin embargo el hecho de adaptarnos a la virtualidad como movimiento estudiantil es parte de los retos que tenemos y es a partir de ahí que tenemos que innovar en el caso nuestro creamos seguimos aquí que es una plataforma que no le pertenece en este punto no le pertenece a la federación de estudiantes como tal sino a todo el movimiento estudiantil a todo movimiento social de tal manera que existe una plataforma que politiza y trabaja de la mano con las comunidades de la mano con las sedes y recintos y es ahí donde yo creo que volviendo a la pregunta de qué nos motiva o qué nos motiva en mi caso seguir en el movimiento estudiantil a lo largo de cinco años es seguir en esa lucha por encontrar las desigualdades y es que en las sedes y recintos podemos ver que hay una profunda desigualdad con respecto a las sedes centrales por lo menos así lo vemos en la UCR a lo largo y ancho del país y creo creo que en el caso de la UNED tienen uno de los mejores sistemas de regionalización que en el caso de las cinco universidades estatales entonces el hecho de que incumodan las desigualdades sociales y el hecho de seguir luchando por una universidad más equitativa como bien lo mencionaba Valeria al inicio de no sentirme conforme con lo que tengo sino seguir luchando porque mejore por ver que en mi caso yo soy estudiante de becada también entonces que no sería una universidad pública no podría estudiar no podría estar desarrollándome en dos universidades estatales y cuál es esa estrategia tal vez para levantar un poco esa ese ese rejeo que se siente en el movimiento estudiantil bueno yo creo que eso también depende de nosotros como representaciones estudiantiles desde la FEUR no coincidimos que seamos la única que las representaciones estudiantiles seamos el único movimiento como muy bien lo mencionaba Eva el movimiento estudiantil es sumamente diverso va desde los grupos culturales va desde las colectivas desde el movimiento estudiantil autónomo que hoy en día se aparta mucho lo que es las federaciones de estudiantes en el caso de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica entonces el hecho de generar esas plataformas de lucha y reactivarnos de tal manera que existe una discusión creo que como el momento lo decía el hecho de que discutamos y tengamos la posibilidad de cuestionar sin ser cuestionados es parte de los dos que es el movimiento estudiantil y el hecho de luchar por las instituciones sociales creo que es una de las cosas que por lo menos a la unidad de la FEUR nos sostiene acá seguir resistiendo y seguir poniéndole el cuerpo a luchas que realmente no se atacan a movimientos se atacan a personas yo no creo que sea de valientes estar en un movimiento estudiantil creo que es una responsabilidad con el pueblo responsabilidad con cada una de las personas que saber que nuestra beca estas oportunidades no son no son fortuitas gracias a cada persona que nos está pagando la educación entonces en nuestro caso si es como devolverle un poco a la sociedad de lo mucho que nos está dando y nos está dando la posibilidad de convertirnos en profesionales gracias Mariela muy importantes también tus aportes Eva te escuchamos creo que quería solamente Eva me faltó alguien si me lo ¿en qué me dicen por favor? me parece César bueno me voy a adelantar si está bien y dejamos a César para el final y porque a ver voy a tratar de no repetir lo que han dicho las compañeras que estoy totalmente de acuerdo y pensando un poco en quisiera relacionar más bien esta pregunta digamos de cómo potenciar la integración de más estudiantes y que conozcan del movimiento estudiantil y creo que ayudan espacios como este y que hay que seguir haciéndolos ¿verdad? y hay que seguir contando y Valeria debe de ser muy consciente de esto como historiadora pero yo creo que una de las debilidades que tenemos es que nos olvidamos muy fácil de la historia muy fácilmente tendemos a pensar que lo que estamos pasando es la primera vez que ocurre y que estamos inventando el agua tibia y la verdad es que como venía en el título de este conversatorio la verdad es que hay aprendizajes muy importantes y hay hay gente que se ha dejado la vida para que podamos estar donde estamos para que hoy estemos cuatro mujeres y un hombre hablando sobre movimiento estudiantil significa que ha habido mujeres que han peleado para que las mujeres podamos estar en espacios como estos y sigue siendo más difícil para nosotras que para ellos y sigue dando de pronto hay compañeras a las que les da susto y dicen no es que mejor que vaya él o que mejor sean ellos los que den la entrevista porque yo no me siento lista pero si una no se tiene el agua no está lista nunca entonces me parece muy muy importante esa parte como de memoria de memoria histórica de recordar de dónde venimos y poder ver el momento en el que estamos desde ahí digamos no sólo no sólo hacia adelante ni sólo hacia atrás sino poder leer lo que está pasando en este momento pero recordando las raíces y todos los aprendizajes que nos han traído este momento y también pensando hacia dónde queremos ir digamos entonces creo que es muy importante eso y también yo quería digamos creo que una forma de que más gente se involucre en el movimiento estudiantil es contarle que en realidad es muy bonito yo quería relacionar esa con la primera pregunta que nos que nos hacían a Patricia este digamos de qué qué le hace a una quedarse en esto a pesar de que de pronto hay que sacrificar más tiempo y quitarle tiempo a las clases o a las materias o a la familia o al final es un trabajo y una dedicación muy grande y para mí digamos algo algo muy importante que me dejó el movimiento estudiantil es es de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi vida o sea desde la gente que conocí las ideas que conocí las experiencias que tuve es de verdad es que o sea yo me alegro mucho de no haber pasado por la U sin movimiento estudiantil para mí fue otra vivencia de la universidad por completo y me me dio otra perspectiva del mundo y además fue una experiencia rica o sea una se encuentra con gente poderosa muy clara que te enseña un montón de cosas que te va cambiando la perspectiva y además en el movimiento estudiantil se puede llegar por lo menos en mi experiencia fue una dinámica de trabajo muy 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 fluida muy rica muy respetuosa de las diferencias de lo que cada quien podía aportar digamos es demandante es te pide mucho pero también te da mucho esa experiencia yo no creo a ver yo no creo que haya apatía especialmente hacia el movimiento estudiantil creo que hay una apatía generalizada digamos y que eso tiene que ver con que por lo menos en una parte tiene que ver con que estamos en una sociedad que todos los días nos dice de muchas formas que no nos movamos que no nos organizemos que no metamos las manos por nadie que cada quien se queda en su casa tranquilita calladita y que ya todo está definido y escrito y que no vale la pena hacer nada más allá de eso y organizarse en con en un movimiento estudiantil o en cualquier organización social es romper con esa lógica que nos están remachando desde todo lado porque es es muy cómodo para el estatus es muy cómodo que cada quien esté este pensando individualmente sin sin organizarse y sin movilizarse es muy cómodo para que todo siga igual pero la verdad es que hay gente que a pesar de eso se está organizando y se está movilizando y está haciendo cosas entonces creo que también hay que reconocer que y y valorar que existe esa esa forma de organización y y que existe en todo lado evidentemente bueno ya ya nos recordaba Sebastián en en universidades privadas este hay hay distintas formas de movimiento estudiantil también y cuando cuando dimos la lucha contra el combo fue fundamental el movimiento de secundaria por ejemplo y de estudiantes de secundaria incluso de primaria con con pensamiento propio es que no era que que los llevaban las maestras sino que eran estudiantes más jóvenes que nosotras en ese momento este sí creo que es es muy importante lo que ha venido insistiendo Valeria y y Mariela me parece y en este momento la universidad pública como tal es una de las de los focos de amenaza digamos es está hay un riesgo claro y hay iniciativas abiertas que tienen que ver con desfinanciar la educación superior pública y con cambiar el funcionamiento de las universidades públicas con limitar la autonomía limitar la criticidad el margen de acción que implica una institución pública de educación superior o con este volverlas de maquinitas de producir profesionales que está demandando el mercado y limitar por ejemplo áreas fundamentales como es la investigación y la acción social o la extensión que también son parte de lo que diferencia una universidad pública de una privada y de lo que hace que el movimiento estudiantil sea probablemente más fértil en universidades públicas y bueno ese modelo de universidad está bajo ataque en este momento entonces pienso que que si es importante nutrir el movimiento estudiantil apoyarlo en universidades privadas en secundaria pero muy especialmente ahorita es muy importante la presencia y el fortalecimiento de un movimiento estudiantil de universidades públicas que salga a defender no solo a las universidades sino a otros sectores también que están igualmente bajo ataque y que salga a defender el modelo de sociedad del que esas universidades públicas pues han formado parte y que la verdad ya para cerrar en realidad es una lucha es un aprendizaje pero es una experiencia que se disfruta muchísimo y que es muy enriquecedora a nivel personal y que es muy relevante para la sociedad y es algo que de verdad yo invitaría a quienes nos estén escuchando a que se acerquen a la asociación de estudiantes a la federación a grupos organizados que no necesariamente porque porque el movimiento estudiantil es más amplio que las instancias de representación y pues si no se sienten cómodos con la federación pues hay hay otras formas de organizarse y de vincularse pero si es importante hacerlo y de verdad que no se van a arrepentir de veras que sí muchísimas gracias gracias Eva y precisamente la siguiente consulta es para para don César que nos hacen llegar una pregunta específica y después Ana Patricia una pregunta general también para todas nuestras panelistas recordar que entramos a la última media hora de este espacio de la representación estudiantil de la universidad estatal a distancia un espacio muy rico que estamos aprendiendo estamos repasando y estamos nutriéndonos para todas las luchas que cada país cada nación cada sociedad tiene ante sí en diversas coyunturas que vive la nación precisamente don César nos hace una consulta que le quiero transmitir para que la compartas la respuesta y tu pensamiento la comunidad de espacios estudiantiles independientes ha manifestado la necesidad urgente de un convenio de trabajo colaborativo con la FEUNED que responda al fortalecimiento y la unificación del movimiento estudiantil tomando en cuenta el artículo 8 inciso de colaborar y orientar al estudiante en la solución de los problemas que se le presentan como estudiante de la universidad estatal a distancia estaría la junta directiva anuente a realizar acciones que conlleven a formar este músculo y retomar estas propuestas que se hicieron previamente es una consulta de don Esteban Arrieta bueno muchas gracias y un saludo a Esteban Arrieta porque lo conozco personalmente porque Eva dijo que verdad que había que hacer preguntas específicas está genial está genial bueno retomando toda la conversación que llevamos la primera pregunta que planteó Ana Patricia que era con respecto a qué nos motiva a estar o mantenernos en el movimiento estudiantil justamente me parece que es la razón por la cual nosotros existimos que como bien indicó vamos a ver se me olvidó el nombre Marbelli Vargas este pues existimos principalmente no digo que sea nuestro único fin defender los derechos de los estudiantes dentro de nuestra gestión tanto mis compañeros compañeras y mi persona que cabe mencionar que iniciamos nuestra gestión en noviembre del año pasado casi que estamos cumpliendo nuestro primer año como junta directiva nuestro momento más difícil fue justamente cuando llegó el COVID-19 y al país porque a pesar de que somos una federación de una universidad estatal a distancia pues las gestiones de la federación eran presenciales las representaciones eran presenciales y eso es uno también de nuestros pilares ahora bien este otro momento que fue toda una seguidilla que se fue sumando fue cuando tuvimos unas bajas de los miembros de junta directiva que en conjunto todos los miembros de junta mis compañeras mis compañeros mi persona tuvimos que asumir las responsabilidades de los puestos que están vacantes en este momento para seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades que adquirimos ante la asamblea que mencionó justamente si hablamos en términos de la organización actual del movimiento estudiantil de la UNED pues hablamos de una asamblea general que es el superior de la junta directiva el superior del tribunal electoral estudiantil a quienes pues año tras año les brindamos un informe de nuestra gestión tanto de nuestra fiscalía que es un órgano completamente aparte como de la junta directiva y la parte financiera de de nosotros estamos hablando de un movimiento estudiantil que ahorita hago la observación de cuál es la diferencia entre representación estudiantil y movimiento estudiantil estamos hablando de alrededor de 40 48 asociaciones estudiantiles adscritas y en camino de adscribirse a la federación de estudiantes y que poco a poco también se ha ido complementando y compenetrando con la junta directiva para trabajar en conjunto como bien indicaba Marbelli es un movimiento estudiantil debe trabajar en conjunto debe escucharse y saber pues comunicarse de manera asertiva y y poco a poco vamos logrando ese cambio y momentos por los cuales también nos hemos quedado y hablemos que cuando entró la pandemia en el mes de marzo del presente año pues la universidad tenía que tomar una serie de medidas en beneficio del estudiante o negativamente en contra del estudiante este y justamente me parece que para que eso fue un motivante a pesar de todo por lo que nosotros nos quedamos siguiendo nuestra gestión que mucho de lo que nos motivó también es que ya habíamos adquirido una responsabilidad ante muchos estudiantes de ser nosotros quienes pues poníamos la cara porque en realidad la cara somos todos los estudiantes somos esos 31.000 estudiantes este ante las jefaturas universitarias ante la universidad y en esos momentos en los que no se había tomado las medidas para el estudiante y pues que solo estábamos nosotros en realidad en ese momento solo la junta directiva estábamos ejerciendo un puesto de representación estudiantil todos los demás estaban pues pausados éramos nosotros los encargados de incentivar de sembrar esa espinita en la administración universitaria de que los estudiantes de la UNED necesitamos la ayuda de de la universidad para podernos mantener pues accediendo a nuestro derecho a una educación ahora bien la diferencia con el movimiento estudiantil y la representación estudiantil me parece que fue muy muy marcada con la intervención del Marbellín que los representantes estudiantiles son pues los designados por decirlo de alguna manera en defender ante las diferentes instancias universitarias los derechos de los estudiantes estamos hablando que tenemos estudiantes en un consejo de escuela en comisiones de autoevaluación en carreras que están en proceso de acreditación o reacreditación hablamos de un tribunal electoral estamos hablando de un consejo universitario y posiblemente y en muchas ocasiones la representación en un consejo de rectoría en contraste un movimiento estudiantil es todo es un gremio es un movimiento como bien dice el nombre que tiene como una política un sentir a nivel estudiantil general ya sea universitario sea secundario de diferentes órganos porque como tal por lo menos en la experiencia que tengo en este momento como representante en la mesa de diálogo ahí hay una representante del sector de secundaria y con respecto a la temática de pues el movimiento estudiantil de las universidades privadas pues si existe a mí me llamó muchísimo la atención porque yo creí que no existía en realidad por lo menos las dos universidades que están por ahí en San Pedro Montes de Oca para no decir nombres ambas tienen federación de estudiantes y he podido conversar un poco con ellos y tienen un pensar un poco similar pero siguen teniendo una serie de ideales que van muy a raíz de una educación universitaria privada en términos de la consulta de Esteban Arrieta este hay convenios que se nos han planteado yo como presidente yo no puedo indicar que pues vamos a aceptar un convenio porque somos una junta directiva somos siete miembros que toman una decisión si generar un convenio o no generarlo claramente desde el punto de vista mío un movimiento estudiantil sea aparte de la federación aparte de la representación estudiantil este o propuestas que fortalezcan pues justamente eso pues son bienvenidas toda propuesta que beneficie al estudiante que beneficie a un movimiento estudiantil sea de la UNED o sea un movimiento nacional pues me parece que es bienvenido donde sea que estemos porque todo es para fortalecer para pues apoyar a los estudiantes en estos tiempos bueno en tiempos como los que estamos viviendo en estos en estos momentos en donde el sector estudiantil o el sector cultural entre otros somos los primeros en vista a ser los atacados pongo por ejemplo por lo menos el principal que Mariela no me dejará mentir pues año tras año somos atacados por parte del Fondo Especial de Educación Superior pues este es un ataque que se ha permitido debido a que las negociaciones se hacen anuales y no plurianual como dice la constitución entonces todo esto a raíz de todo este razonamiento y pues aconteceres me parece que el movimiento estudiantil en algún momento se llega a compenetrar en otro momento se llega a dividir o concentrarse en sus diferentes universidades y pero cuando las las necesidades nacionales o necesidades del movimiento estudiantil de las cinco universidades públicas se ve en peligro pues el movimiento estudiantil las federaciones de las cuatro universidades públicas en este momento puedo decir porque la UTN no tiene aún consolidada la federación salimos en defensa somos los los que estamos al frente del sea del gobierno sea de las instancias universitarias y que a eso nos debemos nos debemos a los estudiantes y respondemos justamente a la coyuntura actual a la coyuntura que se presenta en ese momento y no pues toda propuesta que se genere en beneficio del movimiento estudiantil pues estamos con toda la disposición de analizar perfecto don césar que nos ha respondido esta tarde interesante el tema de los diversos grupos que se da en torno a la representación estudiantil tenemos otra consulta que también queremos compartir pero les queremos rogar cuando ya estamos a las 4 y 41 de pronto un poquito si hacemos las respuestas más cortas en general compañeras para poder escuchar más voces en esta transmisión en torno al movimiento estudiantil más o menos de dónde venimos y hacia dónde vamos que es lo más importante a partir de los requerimientos que tiene nuestro país en vista la importancia que tiene vamos a ver otra inquietud se refiere con el papel de la mujer en política que hoy está claro se está volviendo y lo hemos visto esta tarde se vuelve clave es necesario pues se desprende las luchas históricas estamos hablando del papel de la mujer en la política qué tan relevante es cumplir con una cuota de representación por género en el movimiento estudiantil no sé a criterio de ustedes con quien empezamos Eva Valeria ustedes indican Alberto voy a decir algo como muy puntual yo creo para que puedan hablar a las demás compañeras yo creo que es necesario yo creo en las cuotas afirmativas pero creo que no basta con eso creo que desde mi experiencia como mujer en política las cuotas han ayudado a que a que nos tengan que incluir sí o sí verdad pero también creo que la estructura que tienen las organizaciones todavía siguen siendo digamos tienen muchas características del sistema patriarcal y todavía siguen que no 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 Gracias. 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 garantizan que haya presencia de mujeres o que facilitan que haya presencia de mujeres, porque también hay organizaciones que se han especializado en brincarse de esos sistemas para que sigamos estando en minoría, ¿verdad? Pero no solamente es necesario asegurar esa presencia, sino también asegurar las condiciones para que podamos participar plenamente, tanto ahí como en, tanto movimientos sociales como en otros espacios de la sociedad. Gracias, Eva. Marbelli, tal vez. Sí, totalmente de acuerdo con Eva en ese y con Mariela. No, se me fue. Valeria, Valeria. Valeria, ahorita Mariela. Sí, buen nombre. Han dicho Mariela todo el rato, pero no importa. Desde el principio, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo con Valeria, con Eva, en que definitivamente sí, las cuotas son importantes, pero yo me inclino más a que las mujeres, yo creo tremendamente en la capacidad de nosotras las mujeres, creo tremendamente en la sororidad entre nosotras las mujeres, dado que convivo con mujeres indígenas y entre nosotras somos guerreras, somos líderes y nos respetamos entre nosotras mismas y cada una reconoce el valor de cada una. Entonces creo que la sociedad costarricense tiene que dar un giro muy fuerte, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que sí hemos avanzado, pero falta todavía más. Y creo que está en nosotras mismas las mujeres dar ese paso. Eva, vos sos un ejemplo para mí y para muchas representantes estudiantiles a nivel de todo el país, porque vos fuiste la primera. Yo recuerdo muy bien cuando vos fuiste presidenta y bueno, desde Guapiles te hacíamos porras y de todo, porque para nosotros era nuestra presidenta, ¿verdad? Era todo un hito de la historia costarricense, no solo para la Universidad de Costa Rica, y creo que ejemplos como vos, y yo decía, esta pequeña gran mujer, decía yo siempre, y todos decían, pero Eva es chiquitita, le digo, sí, es pequeñita de tamaño, pero es una mujer con un gran liderazgo, y lo has demostrado, y creo que sí, eres un ejemplo a seguir y en ese momento probablemente, y no, lo digo así, esa fue una inspiración para continuar nosotros desde Guapiles, que era mi centro de batalla, para continuar con todos los apoyos que nos daba la misma FEUR desde esa época. Y después que vino Esteban Arias, y bueno, para mí son dos grandes líderes que inspiraron todo este proceso mío como líder estudiantil. Y igual las mujeres continuamos, porque como lo dije siempre, las mujeres somos también y muy capaces, y vamos rompiendo esquemas en todos los ámbitos, no solo en el movimiento estudiantil, sino en el tema tecnológico, y muchos, muchos más espacios donde las mujeres somos protagonistas. Muchas gracias. Mariela, ¿verdad? La que nos queda. No, yo coincido en todo lo que han dicho las compañeras, realmente creo que como mujeres siempre estamos más expuestas a lo que es la violencia política, y creo que un ejemplo de eso ha sido nuestra presidenta Catalina Chávez, a la cual ha sido terriblemente violentada, siendo la única mujer presidenta de una universidad estatal, de una federación de estudiantes, y eso siempre hay que denunciarlo, creo que como movimiento estudiantil tenemos una gran deuda con las mujeres, y es parte de la crítica y es parte de la autocrítica que tenemos que hacer, irnos deconstruyendo y no fortalecer esos espacios. Parte de eso es que como FEUR nos separamos de la Confederación de Estudiantes Universitarios, porque creemos que los espacios de las mujeres no solo tener ese discurso de los dientes para afuera, sino verdaderamente demostrarles nuestro respeto hacia nosotras y respetar esos espacios que nos pertenecen. Yo coincido con las compañeras en que no es solo la cuota, es todo muchísimo más allá del discurso, se tiene que dar con acciones afirmativas, no solo con decir muy qué lindo el 40% de las mujeres en política, yo creo que hay grandes liderazgos acá, coincido con Marbella, mis grandes referentes, siempre lo he dicho, han sido Eva y la compañera chilena Camila Vallejo, entonces sí coincidieron que va muchísimo más allá del porcentaje, creo que deberían haber porcentajes afirmativos, sinceramente creo que las mujeres deberíamos tomar todos los espacios del asociado y ser grandes en cada uno de ellos, entonces sí me parece que los espacios de la mujer en la política no son solo eso, esa cuota de representación, sino todo va en ese proceso de construcción, el movimiento estudiantil nos excluye y nos queda un camino muy largo por recorrer, la política como tal y las estructuras de poder son terriblemente patriarcales y eso es algo con lo que estamos luchando y pues se va a caer. Gracias Mariela y creo que cerramos este capítulo con César, ¿verdad? Por supuesto, no por ser en este momento en inferioridad, ¿verdad? En cantidad, no es menos importante su posición por favor respecto a este tema. En minoría. En minoría. Muchas gracias. Un poco complicado referirme al tema porque ha sido bastante criticado en el último mes. Estoy 100% de acuerdo con lo que indicó Eva, que las mujeres enriquecen todos los espacios en los que estén. En muchas ocasiones ven cosas de diferente manera, como el hombre lo ve desde diferentes puntos de vista. Y esto hasta más allá, sea mujer u hombre, yo siento que en donde hayan más personas va a verse más fructífero el espacio en donde hay. En el tema de la paridad de género, que elevo el concepto, es garantizar la igualdad entre hombre y mujer en el acceso a puestos de representación política. Pues yo estoy de acuerdo con que haya una cuota, yo hablo desde un punto de vista de una junta directiva mayoritariamente mujer, una asamblea hasta donde tengo entendido también mayoritariamente mujer, quien nos ha elegido a cada uno de los miembros de la junta directiva y del tribunal electoral estudiantil. Pues ellas se enriquecen, pues claramente la historia lo evidencia. A las mujeres les ha costado acceder a una serie de espacios. Inicialmente de la educación, podemos hablar que poco a poco fueron abriendo ese espacio y hace poco en realidad yo le comentaba a una muchacha de la UNA, que más bien yo les aplaudo a las mujeres el empoderamiento que han tenido últimamente, porque, dice, han levantado en contra de todo hombre o de todo espacio, pues exigiendo el derecho a acceder a esos espacios de representación. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, porque tampoco puedo hablar a nombre de toda la junta directiva, porque todo mundo tiene sus puntos de vista, aunque en realidad yo sé que los comparten, porque en su momento ellos me confrontaron pidiéndome explicaciones de nuestro actuar, pues las mujeres tienen que estar participando en todos los espacios, sea un 50-50, como indicó Mariela, pues un 40% en muchas ocasiones no es suficiente y no es equitativo. Y pues el norte del movimiento estudiantil, de las federaciones me parece que va en torno a esta temática, a una igualdad, a una inclusividad también, en todos los términos. Hablemos de puestos en representación, hablemos de acceso a la educación, de equipo informático, que ahora estamos viendo la importancia que tiene, o al acceso al internet, que también en muchos sectores del país, por lo menos en los que está la universidad estatal a distancia, pues vemos que se ve debilitado en varias ocasiones, pero sí para concluir, las mujeres tienen que estar en cada uno de los espacios. Gracias César. Como nos queda muy poco tiempo y llegamos, parece que llegamos a uno de los temas en los que tenemos que trabajar, quisiera que cada uno de ustedes comparta, pueden ser cinco palabras, en constructivo, para aportar al fortalecimiento del movimiento estudiantil. La idea de esto es generar contenido, generar preocupación, generar discurso, y por supuesto, construirse criterios. Esta es la invitación que queremos dejarle a los estudiantes, en este caso de la universidad estatal a distancia, para que se acerquen al movimiento estudiantil y se empoderen. Faltaron muchas incógnitas, como por ejemplo, cuál es el plan de inducción de la federación para los nuevos estudiantes, pero no los podemos abordar por espacio de tiempo. Cinco palabras en las que construyamos, que sean constructivas para el fortalecimiento del movimiento estudiantil. Cada uno de ustedes pueden comenzar, el que quiera. ¿Quién se anima? Yo tengo cuatro, no cinco, pero por ser la primera, ahí les doy más tiempo para que nosotros pongan cinco. Está bien. Historia, solidaridad, colectividad, y comunidad. A ver, yo voy a agregar transformación, involucramiento, criticidad, poder colectivo. Sería liderazgo, comunicación, acercamiento, trabajo colectivo, y raíces. Mariela, dejamos, dejamos a César de último. ¿Otra vez? Sí, sí, yo voy a decir para las compañeras, pero yo agregaría tal vez lucha, innovación, poder popular, y por supuesto feminismo. César. Gracias. Yo agregaría, pues, el diálogo, la escucha, la proposición, la inclusividad, y la transparencia. Perfecto. De mi parte, como les dije, falta, faltó mucho, pero de eso se trata. Esperemos que sean posibles nuevos espacios y en los que podamos conseguir construyendo. Y muchísimas gracias de mi parte. Danilo, te cedo la palabra para atender a mi nieta. Gracias. Ana Patricia, y no sé si ustedes conseguirán, me permiten que en esto, pues más o menos moderar, da sus privilegios y sus oportunidades, que me gustaría, creo que, y dicho por ustedes mismos, no es una decisión mía, creo que escuchar, de pronto, en este minutito final, unas palabras de Eva Carazzo sea valioso, en vista de que ella, pues, ha sido referente, en la que, verdad, cada uno de ustedes ha tomado, espejo en algún momento para sus luchas. Escucharla, Eva, en el sentido de que lo que viene, verdad, es evidente que estamos en un contexto dificilísimo, y a su vez, dentro del tema de la situación de las universidades públicas, todavía triplemente más complicado, verdad, lo que no sabemos por qué viene, ni a qué nos va a conducir, pero escucharla ya, de pronto, como palabras de cierre, de este espacio, que agradecemos a todas, de verdad, es un espacio muy rico, y que esperamos repetir en próximas ocasiones. Eva, no sé si nos regalas un mensaje de cierre. Yo voy a aprovechar estos últimos momentos, de veras, para agradecer este espacio, a César no lo conocía, pero sí conocía a Valeria, a Mariela y a Marbillí, y la verdad es que, para mí, me llega al corazón, el saber que he sido parte del trabajo tan importante y tan valioso que ellas han hecho, para mí es un orgullo haber coincidido con ellas en muchas luchas, y sé que nos seguimos encontrando, y sé que ahora con César nos seguiremos encontrando también en esas luchas, y como reflexión final, yo quisiera pedirle a la gente que nos ha acompañado, de verdad que se involucren en lo que estamos viviendo en Costa Rica en estos momentos, y estamos en un momento crítico, estamos construyendo reglas nuevas para una realidad diferente, porque no vamos a volver a la que teníamos el año pasado, y vamos hacia otro lugar, y tenemos riesgo muy grande de que ese lugar sea peor, más complicado, más desigual que el camino que nos trabamos aquí, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de darle vuelta a eso, y de encontrar formas de organizarnos, de escucharnos, y de ponernos de acuerdo, y organizarnos como sociedad, y de manera más justa, más sustentable, y más felices para la gente, y si nos quedamos, cada quien en su casa, y tratando de pensar que no está ocurriendo nada, y pues hay otra gente que va a tomar las decisiones por nosotros, eso es lo que pasa en política, cuando dejamos espacios vacíos, entonces es muy importante involucrarnos en lo que está pasando, y eso va de lo que leemos, de lo que hablamos con la familia, con amigos, y involucrarse, organizarnos, y ojalá, si están estudiando, y ojalá, que ese esfuerzo vaya a fortalecer el movimiento estudiantil, que está tratando de tener una presencia fuerte en estos momentos, y si no son estudiantes, pues hay otras expresiones organizativas también, otros espacios para movilizarnos, y hacerlo en conjunto, colectivamente sin duda tenemos una fuerza mucho más poderosa y más genuina para participar en la definición del país en el que vamos a vivir, y eso se está decidiendo ahora, cada vez que se escucha o no se escucha a diferentes sectores, con cada decisión que se toma, y con cada salida posible que nos imaginamos, estamos decidiendo eso, entonces, ojalá que esas decisiones, las podamos tomar de verdad entre mucha gente. Muchísimas gracias. Esa invitación. Gracias a ustedes de verdad. Gracias Eva Carazo por ese mensaje, esa invitación que nos hace a seguir cada uno de sus frentes, y Máxime como el movimiento estudiantil, tan importante, tan oportuno en distintas etapas y coyunturas de la vida nacional. Y aunque ha quedado claro que el movimiento estudiantil, no es lo mismo que representación estudiantil, lo que es incierto es que este espacio ha sido producto producto del esfuerzo de la representación estudiantil que tiene Onda UNED con tres compañeros que son muy valiosos y enriquecen nuestro trabajo todos los días, especialmente pues en esta ocasión, Ana Patricia Montoya, quien más bien yo quiero hacer el revés, como ella fueron los gestores, que ella tenga el cierre de este espacio esta tarde, y después a don Sebastián, para que despidamos esta transmisión que nos ha más bien encantado acompañarles. Ana Patricia. Muchísimas gracias Danilo. Bueno, yo quiero decirle precisamente a los estudiantes que nos están escuchando y a las personas que nos están escuchando, que vean si es importante y si da buenos frutos el movimiento estudiantil, que vean los frutos que tenemos hoy en este panel. Ellos hablan, estos frutos hablan del movimiento estudiantil, ellas fueron formadas en esos espacios y fue lo que les dio este carácter luchador y esa fortaleza que hoy tienen. Muchísimas otras cosas quisiera aportar, pero por factor tiempo, solamente me queda, me resta, darles un gran agradecimiento por haber venido y por estar aquí presentes y esperamos que esto sea la primera ocasión de muchas. Muchas gracias Ana Patricia. Muchas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias de verdad a todos y todas, de verdad, por participar de este conversatorio. Y es que genuinamente los movimientos estudiantiles han sido origen de muchas de las realidades que vivimos hoy en Costa Rica. ¿Qué hubiese sido de nuestro medio ambiente, de ese lugar que tenemos ante el mundo y que hoy soporta una industria turística y soporta un estilo de vida, pues mucho mejor del que tendríamos si se hubiera aceptado un Alcoa hace muchos años? ¿O qué pasaría en este momento de pandemia si las telecomunicaciones estuvieran totalmente privatizadas, como lo querían en inicios de la década del 2000 el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez? ¿Qué pasaría en Costa Rica si el TLC hubiera pasado sin ninguna discusión, tal como pasó en el resto de Centroamérica? ¿Y qué más podemos forjar desde el movimiento estudiantil? Es mucho lo que ha dado este movimiento estudiantil y sabemos que siempre los grupos de poder, los grandes medios de comunicación y el empresariado nacional estará en contra de esas discusiones porque cualquier cuestionamiento que lleve a un futuro mejor también cuestiona a los que están arriba y eso no le gusta a los que están arriba y por eso aplaudimos al movimiento estudiantil por su lucha, por su esfuerzo durante tantos años y por traer, de verdad es un honor tener tantas caras femeninas además encabezando esta discusión el día de hoy. Muchísimas gracias y así se despide Onda Uneda en un día que además es histórico previo de una de las, probablemente una de las decisiones mundiales que más puede afectar el futuro de la humanidad lo queramos o no la gran influencia que tiene Estados Unidos sobre el mundo y mañana se viene una decisión clave que nos afecta a todos pero en la cual no todos podemos participar pero estaremos escuchando lo que ocurre a kilómetros hacia el norte de nuestro país y qué efectos tiene eso en nuestro país así que sintonice Onda Uneda a las 4 de la tarde del día de mañana y a las 11 de la noche que tendremos el recuento de votos también de Estados Unidos y un honor haber tenido la participación estudiantil generando este espacio el día de hoy discutiendo sobre el movimiento estudiantil a lo largo de los años así que chao, muchísimas gracias y esta ha sido una producción más de la FEUNED para Onda Uned Buenas tardes En vivo por la red OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo Un mundo Una sola señal OndaUned.com Verdaderamente acortando distancias